Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un vídeo más y hoy traemos City Skylines 2, nada más ni nada menos que este pedazo de juego. No sabemos aún si es un pedazo de juego, pero seguramente sí que lo sea porque el primero es la puta hostia, es uno de los mejores juegos de simulación, de construir ciudades que han habido, así que seguramente el 2 será muy muy guapo. Pero voy a bajar un poquito la música aquí, para que se me oiga bien. Bueno, yo no soy muy fan de ir comentándolo todo mientras juego, pero lo voy a intentar. Voy a dar el máximo de detalles posibles y bueno, he probado a hacer una partidilla antes de grabar esto, para saber cómo iba a mecánicas del juego, porque estoy acostumbrado al City Skylines 1. Porque es que antes, bueno, ahora es Citys 1, porque antes era Citys a secas y ahora hay el 2, entonces... Y bueno, a ver qué cambios nos ofrecen. Hay muchos cambios. La electricidad, cómo va el tema de las cañerías, ahora ya no se tienen que hacer, se hacen automáticas con las carreteras. Bueno, hay muchos cambios del 1 al 2. Así que vamos a ver qué nos ofrece. Uy, no, que le he dado a continuar. Vale. Ahora veréis que llevo ya bastante jugado. Salir, ir al menú principal... Vale. Nueva partida. Nada, me he hecho una partidilla para probar, para ver cómo iban las mecánicas del juego y todo, porque es que es muy muy complejo, ¿vale? Y bueno, a ver, tenemos distintos mapas. Yo el que he elegido en la otra partida para probar es este. Y creo que voy a elegir el mismo. A ver. Hace un poquito de frío. Entre menos 4 y 15 grados. Estamos en el hemisferio norte. Zona de construcción 39%. Creo que más o menos... Mira, esta da más. Esta también da bastante más. Esta da mucho más. Esta es poquito. Es un todo como... Bueno, un archipelago. Ya lo pongo aquí. Vale. A ver. Una llanura verde en plena cordillera. El agua que baja de las cumbres crea en el seno de este mapa un valle fluvial con unas vistas impresionantes en todas direcciones. Área edificable que hay entre las montañas y mayormente llana, pero el espacio no abunda aquí, por lo que una planificación minuciosa resulta vital. Es que tampoco... Es el clima... Bueno... No está mal. ¿Ves? También nos pone los recursos naturales que hay en cada uno, que nos ofrecen diferentes, ¿sabes? Unas tienen más trigo, otras tienen más árboles, pero menos trigo. Al revés. Eh... Minerales. Hostia. Vale, yo creo que... Que voy a seguir con este. A ver este. Este puede estar interesante, lo que pasa que a mí el tema de los puentes... Vamos a volver a elegir este, que ya lo conozco. Tal, 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 tal... Vale. Vale, ¿cómo le ponemos el nombre a la ciudad? Buah. Nada. Sin ley. No, de hecho, no sé ni si se escribe así. Va. Bueno, pues aquí estamos. Vale. Vale, por aquí acaba la autopista. Vale. Solo nos deja seguir con esta. Vale. Necesitamos también... A ver, no puedo saber hacia dónde va el viento. Eso no se puede, a no ser que haga así. Vale. El viento va hacia allí. Vale. Entonces, si ponemos aquí arriba la fábrica y la zona industrial, ¿vale? Si la ponemos aquí arriba, toda la contaminación de aquí arriba va a pasar hacia abajo. Y eso tampoco nos interesa porque a largo plazo... No, no, no interesa. Vale. Entonces. Esto lo voy a poner así. A lo mejor me he pasado de bajito, ¿no? Vale, vale. Lo dejo así. Vale, entonces tenemos una salida por aquí, una entrada por aquí, que esta carretera va hacia el final del mapa. Vale. Aquí tenemos una red eléctrica por si necesitamos conectarnos a cualquier cosa que tengamos por ahí. Y a partir de ahí ya se puede edificar. Vale. Esto de aquí... Ahora mismo no, pero a largo plazo esto aquí no va a estar así ni de coña. Vale. Ahí son 180. Y le metemos la curva en 90. Y la curva en 90. Vale. Ahora. 90 graditos por aquí. Es un poco lioso a veces. Vale, 90. Esta. Vale. Esa parte de ahí la voy a eliminar. Esta. La tiramos recto. Y ahora. Ala. Bueno. Tampoco lo quiero hacer... Muy... Cuadriculado. Ahora han sacado las nuevas cuadrículas estas, que ahora las vamos a probar para la parte de ahí arriba. Vale, y aquí pues... Un poquito el borde, ¿no? Así. Siguiendo un poquito... El río. Así. Vale. Perfecto. Ahora le metemos una línea... A ver. Como es 180. Vale. Sí. Ha quedado bien. Esto es un juego que me gusta un montón. Al primero he jugado un montón, pero no... Nunca he subido nada. Y ahora salí al 2 y dije, bueno, mira. Vamos a probarlo. Así también... La gente puede dar su opinión. De si le gusta, no le gusta. Lo han probado, no lo han probado. Vale. Aquí arriba tengo pensado meterle una cuadrilla. Un rollo de aquí. En paralelo. Vale. Para que sea paralela totalmente. Podemos coger esto así. No me deja ahí. Objetos sobrepuestos. A ver. Ahora por aquí no está viniendo nadie. Con lo cual, como ya tenemos el ángulo... Pillamos aquí... Pillamos aquí... Noventa... No. Más para aquí. Ahora sí. Pillamos aquí los noventa. Vale, no. Vale. Mira. Esto lo vamos a unir como está. Bueno. Eso en un futuro lo cambiamos y ya está. No pasa nada. Y ahora... De aquí. Voy a sacar la paralela. Me ha quedado ahí... Me ha faltado uno. Y prefiero que haya un huequecito. Vale. Le meteremos la paralela ahí. Y ahora... Desde aquí... No. Ahí. Desde ahí... Bueno. No, no sirve, no sirve, no sirve. A ver. Los noventa grados ahí. Pam. Y objetos sobrepuestos. Vale. Pues ya está. Lo tengo. Elimino esto de aquí. Esta se me borra entera. Si la borro. Bueno, quedará un poquito ancho. Ahí. Pero no pasa nada. Podemos hacer el snap desde aquí. Hacia arriba. Ahí están los noventa. Y aquí le metemos... La cuadrícula. Estos de aquí en medio... Las voy a borrar. Haré ahí algo... A ver. Ah, sí. Una travesía. Vale. Hay que empezar a atraer a gente. Porque no estamos consiguiendo absolutamente nada. Vale. Hay que zonear un poco. Tenemos diferentes herramientas para rellenar. Esta es la de... La que seleccionas así con... Con la mierda esta. Y el pincel pintas una por una. Ahora mismo no recuerdo cómo se puede hacer más grande. Pero seguramente sí que se puede hacer más grande. Y... Bueno. Para empezar... Para mi gusto esta es la más rápida. Pulsas así un poquito. Se va rellenando. Se va zoneando. La demanda bajará. Se van a ir desbloqueando más barras. Por lo cual, cuando... Conforme vayamos avanzando en el juego... Esto va a ser más... La barrita va a ser más pequeña. Vale. Zoneamos todo esto. Por aquí. Y... Nos están pidiendo unas pocas de tiendas. Por aquí una. Fab. Y aquí... Para rezonear la zona... Es tan sencillo como pintar encima la zona que tú quieres de color. Hay un bug. Dicen de... Que cuando se ponen las tiendas... Se establecen... Ah, claro. No tenemos agua. No tenemos de nada. Vale. Vale, 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 vale. Necesitamos luz. Yo creo que con unos molinitos... De momento... Para tirar... Hasta que podamos comprar... Más zona del mapa... Y... Colocar... Colocar algo. Por ahí abajo. Porque la contaminación... Como va de aquí para allá... Por eso quería poner... La... Ciudad lo más arriba posible. Vale. Y aquí tenemos la costa. Contaremos algo por aquí en estas islas. Vale. También hay que conectarlas. Sí, 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 sí. Vale. Esto es un poco... Tedioso, porque no siempre se conectan bien. Vale. Aquí... Si... Si... Sobre todo fijaros que la profundidad siempre esté a menos 10. O menos 20. Lo que queráis. Como... Más os guste. Para que se... No se vean. Porque si no, cuando vayáis a construir por encima... ¿Qué va a pasar? Que no os va a dejar, porque va a poner... Objeto sobrepuesto. Vale. En teoría ahora esto... Se coloca... Se gira para donde tiene que ir el aire. Verá, verá, verá cómo gira. Y... Donde está la dirección del viento empieza a funcionar. Vale. Luz tenemos. Nos falta agua. Agua y los... Las cacas. Las cacas las voy a poner... Al final del todo. Se me va a llenar el... Todo en porquería. Voy a poner las cacas... Aquí. Aquí las cacas. Sí, las voy a poner aquí. En el Citiz 1 yo hacía un... Como una cosa rara. Y se quedaban ahí. No contaminaban nada. Pero claro, como aún no se ven bien las mecánicas del juego... Pues no sé cómo lo vamos a hacer. Una estación de bombeo. El mantenimiento es 10.000. Y la torre de agua 30.000. Nada. O sea... Esto lo vamos a colocar por aquí. Quedan, mira. Hito 1 desbloqueado. Aldea diminuta. Enhorabuena. Tus esfuerzos están dando sus frutos y tu ciudad ha dado su primer paso hacia el éxito. Y nos dan 600.000 de créditos. Vale. Hay una cosa interesante en esto. Que tenemos aquí el desarrollo. Cada una de estas nos dan como unos puntos de desarrollo. Aquí lo pone. Para ir desbloqueando todas estas cosas. De momento... A ver... Crematorio no lo necesitamos. Planta de incineración. Centro de reciclaje. El tratamiento de aguas es para... Para lo que... Para que no se contamine el agua. Hostia. A ver. Señor. Ahí estamos. Vale. De aquí ya está pillando el agua. Y nos falta esto que no está conectado. Las cacas. Vale. También. Fijaros que se construye a menos 10. Vale. Y esto... Aquí mismo. Ahí está hecho el enganche. Y ahí está circulando. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos todo lo del principio. Se van a empezar aquí a construir. Mirad ahí la gente como construye ya. En la autopista ya hay gente. A ver. A ver. Bueno, bien, bien. A ver el destino. ¿A dónde va? Aquí. Se va al final del mapa. Y ya se larga. Bueno, no está mal. Tiene un buen caminito. No está mal, chicos. Nos han dado también, es verdad, lo de para expandir la ciudad. Vale. El aire... El aire iba hacia... A ver los molinos. Vale. El aire va hacia allí. Por tanto, a nosotros lo que nos interesa... Nos han dado tres. Vale. Puedo pillar estas tres. ¿Qué es? Ahí. Un puente o... Sí. Vamos a poner aquí parte de industria. Yo creo. Sí, sí. Me parece bien. Vale. Lo que tenemos que hacer también es empezar a extender todo esto. Vale. Ahí ya tenemos eso. La gente se va... ¿Ves? Nos están pidiendo industrial. Vale. Ahora, como hemos pasado el primero ya, nos han puesto que densidad baja, densidad media. Vale. Todos estos son de densidad baja. Pero, si yo ahora vengo... Es que en verdad tampoco lo quiero... Vale. Esto vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer una zona. Esto es densidad baja. Vale. Ahí va a estar... La industria. Densidad baja. Densidad alta. Vale. Lo meteremos por aquí. Yo creo que sí. ¿No? Vale. Vale. Carreteritas. Por aquí. Que pille justo el segmento. 90. Epa. Vale. Aquí. 90. 90. No lo veo. Ahí estamos. Ahí hay un desnivel. Vale. Terraformación para subir. Hay diferentes herramientas para transformar el terreno. Consulta la descripción de cada una de las herramientas para obtener más información. Y el pincel. Aumenta el tamaño del pincel para un trabajo a gran escala. Para transformación de... Cambia la fuerza del pincel para controlar cuánto cambia el terreno en cada aplicación. Vale. Perfecto. Le damos... Compensa la diferencia de elevación. Se me ha aceptado. Vale. Perfecto. Queremos algo así, ¿no? Bueno. Lo hemos liado ya. Lo quiero todo a este nivel, hombre. Y ahora la carretera esa se ha quedado... Es que la deformación en este juego a veces... A ver. Mansión... Nuevo edificio disponible. Mansión de músico pop. Una gran casa de madera con caballete y una terraza en un lateral. Aceptar. A ver. Siempre es que... Bueno. Aquí la hemos liado. Vale. Ahora. No estábamos pillando buen pincel. Vale. Vale, 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 vale. Ahora esto lo vamos a borrar. Compensamos el nivel de aquí. Ahora. Perfecto. Vale, 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 vale. Así. Así. Nada. Pensábamos que lo habíamos liado, pero al final no. A ver si nos dejan construir. Mira, a ver. Tres carriles y dos para el otro. No. Yo quiero... Tampoco quiero cuatro para cada lado. No. Supongo que estarán aquí seis carriles. Permiten en ambos sentidos. Vale. Vale, pues ahora miramos por qué esto se tiene que desbloquear con desarrollo, carreteras, glorietas, sentidos avanzados, carreteras grandes. Primero tenemos que desbloquear servicios de carretera avanzados, después carreteras grandes. Lo que sí que vamos a desbloquear es esto, porque ahora son automáticas. Y esto está súper bien, la verdad. Aquí le metemos una. Y aquí, al salir de aquí, le metemos otra que va a quedar... Que queda perfecto. Ahí hay como una deformación, ¿no? Vale, vale. Espérate un momento. No nos alarmemos. Vale. Le vamos a meter dos de las pequeñas para un sentido. Anda. Ha desaparecido la glorieta. Vale, a ver si la podemos meter por aquí. No me deja. Una más pequeña tampoco. Vale, lo vamos a demoler. Vale. A ver. Todavía tiene bastantes bugs y están mirando de solucionar un montón de cosas. Un momento. Vamos a poner el juego en pausa. Esta va hacia aquí. ¿Vale? Y esta va hacia aquí. Vale. Y yo ahora aquí quiero poner una rotonda. Y tú no me dejas. Vale. Pues yo ahora aquí quiero poner una rotonda. Vale. Y quiero un carril que salga de aquí para allá. Y quiero un carril que venga de aquí hacia aquí. Ahí colisionan. Ahí colisionan. Ahí. Perfecto. Ahora. Ahora. Vale. Bueno, a ver. Queda un poco chuchurrío de lado. Poco a poco, conforme nos vayamos familiarizando con las mecánicas del juego, ya iremos avanzando. Iremos viendo más. Vale. A ver. Y nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Voy a hacer una serie de este juego. A ver si nos podemos pasar todos los hitos y todas las mierdas estas. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!